En lo que se vislumbra como un pleito entre la Secretaría de la Defensa Nacional y elegido Felipe Carrillo Puerto, inició una disputa judicial por la posesión de un predio que ambos reclaman como su propiedad. Sin embargo, sería la autoridad judicial quien determinaría quién sería su legítimo dueño con la presentación de diversas evidencias de ambas partes. Inició la disputa entre la Secretaría de la Defensa Nacional y elegido Felipe Carrillo Puerto del predio de la Expo Maya, en donde ambos reclaman la propiedad de esta superficie, que ocupa una manzana completa de 200 metros por 200 metros. Se trata del terreno que hace unos 50 años el ejército mexicano ocupó como el cuartel militar. Dicho predio ocupa una manzana completa ubicada en la avenida Benito Juárez, entre la calle 73 y 75 de la colonia Jesús Martínez Ros, sitio que es usado incluso por trabajadores de la zona hotelera para dejar sus vehículos, ya que dicho lugar es donde llega el transporte de personal. Dicho espacio albergó por una década la Expo Maya, en donde se promovió la cultura maya en general. A principios de este año, el ejército ocupó nuevamente el espacio para depositar balastos e incluso lo ocupó como estacionamiento. En respuesta, esta semana los ejidatarios colocaron postes a lo que es alrededor del terreno con alambre de púas para no permitir el acceso al ejército. Hay que señalar que actualmente en este lugar están las oficinas de la Dirección de Cultura y Recreación y el Centro de Rehabilitación Integral Municipal. Para Canal 10 se informó Juan Ojeda.